Exacto, me había estado olvidando de grabar. Bueno, efectivamente, tendrías que multiplicar 24.95 por las 900.000 unidades. ¿Cuánto es eso? Creo que es algo de 22 millones y tanto, 22 millones, 400.000, algo así. Pero eso es el ingreso. Y tú has tenido la capacidad de reducir tus costos a 20. ¿Cuánto es 900.000 por 20? Si multiplicas 900.000 por 20 son como 18 millones. Entonces, ¿cuánto es tu ganancia? Tu ganancia es los ingresos menos los gastos, los ingresos menos los costos. El costo es 18, pero tu ingreso son 22.455.000. Entonces restas 22.455.000 menos 18 millones. ¿Cuánto es la ganancia? Son 4.255.000 más o menos. Entonces, dependerá de ti. Si tus costos los quieres mantener altos, tus ganancias se van a reducir. Si tus costos los quieres mantener bajos, vas a tener más ganancias. Todo depende de ti. Por eso los costos van a afectar a tu ganancia. Los precios, dependiendo cuál sea tu objetivo. Si tu objetivo es rentabilizar, tienes que bajar gastos o costos. Y si tú quieres, el objetivo no es rentabilizar, sino hacerte conocido. Bueno, de repente lo puedes hacer con costos más altos, pero precio introductorio. Es decir, a veces los precios se ponen debajo de los costos a la manera de introducir el producto en el mercado. Todo depende cuál sea tu política de precios. ¿Cómo puede una empresa lograr bajar costos de manera competitiva? Esa es la gran pregunta que se hacen todos. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Despido personal? ¿Corto la luz? ¿Apaga la luz? ¿No lo tengas prendido? Hay un método. Este método lo vamos a ver con este caso, ¿no? Este caso es el que lo ponemos siempre porque ilustra. En el año 1908, el señor, el creador del modelo de Turing, dijo así, ¿no? Yo he inventado un auto porque en ese momento la gente estaba demandando más caballos. Si le hubieran preguntado a la gente qué hubiera preferido, o mejor dicho, ¿qué hubiera pedido las personas en un momento en que la gente andaba en caballo? Seguramente hubieran respondido, denme caballos más veloces. O sea, en su mente de las personas, el medio de transporte era el caballo. Entonces, ¿cuál era lo eficiente? Conseguir caballos bien, digamos, bien alimentados y que fueran rápidos. Pero él no siguió por lo que la gente decía, sino siguió cómo podía mejorarle el estándar de vida de la gente. Y dio un carro, un carro que se ha autotransportado porque tenía un motor. Así que su misión, fíjense su visión de este, el señor Ford, agarró y dijo, yo quiero que en el futuro los americanos tengan un auto cada uno. Es algo así como lo que pensó Microsoft, que Bill Gates decía que también, él pensaba que cada americano debería tener una computadora en su casa. Entonces sacó la primera versión, el modelo T, y lo sacó a 850 dólares en el año 1908. Y ¿saben cuánto vendió? Apenas sacó este modelo. Vendió 5.986 unidades. Entonces, ¿cómo bajo costos? Decía el señor Ford. Entonces dijo, quitándole piezas para que bajen los costos. No, no es. Al contrario, lo que yo quiero es que el consumidor norteamericano tenga un auto. Entonces, ¿cómo debo hacer para que el norteamericano tenga un auto? Así que lo que hizo fue adaptarse a la demanda. Si yo quiero que la demanda tenga un auto, tendría que ver, y ahí entra un término que los ingenieros conocen mucho, el término de elasticidad. O sea, yo tengo que lograr que el norteamericano promedio tenga un auto. Así que voy a hacer la pregunta, y así dice que su investigación de mercado, quería saber la elasticidad. Dice, si yo varío mi precio, o sea, si yo lo bajo mi precio, ¿cuánto es o las unidades que podría vender? O sea, quería saber si esforzándose en bajar precios, y para eso tenía que esforzarse en bajar costos, ¿cuál iba a ser la reacción del mercado? ¿Le iba o no le iban a comprar el auto? Y efectivamente, todos le dieron la información, y le dijeron sí, que ese era el momento oportuno. Por eso que el tema tiempo es importante. Porque imagínense que si un peruano hubiese descubierto cómo se fabrica una laptop barata, pero en los años 80, nadie se lo hubiera descomprado. El tiempo es importante, o sea, la ubicación del producto en el tiempo. Entonces, se lanzó Ford, bueno, le dijeron, sí, hay bastante elasticidad. Y significa, por cada variación de precio que tú hagas, la reacción va a ser favorable en las ventas. Y efectivamente, fíjense cómo de 1908 a 1916, lo bajó en más del 60% su precio. O sea, de 850 a 360. ¿Y saben cuánto ha sido la reacción del público por haber hecho ese esfuerzo de bajar costos para bajar precios? De 5.000 pasó a más de medio millón. ¿Cuánto es porcentualmente el aumento de 5.000 a medio millón? O sea, 577.000. ¿Cuánto es el porcentaje de incremento? A ver, saquen ustedes que son expertos en negocios. ¿Cuánto es el porcentaje de incremento? ¿Cuánto es el porcentaje de incremento? Hay un momento en que el precio sube, ¿no? Si se dan cuenta, no está bajando de 850, sube a 950 y luego lo baja a 700, a 600, a 690, a 600, 550, hasta 360. Pero lo que llama la atención es cómo algo que estaba en 5.000 pasa a más de medio millón de unidades vendidas. ¿Cuánto es el porcentaje de incremento? Por ejemplo, 100% no es, porque el doble 5.000 es 10.000, ¿no? No llega ni a medio millón. Entonces no es 100%. ¿1000% puede ser? Pero tampoco, porque es 50.000. Un millón. Es más o menos... ¿Un millón, un millón? No, no, no es un millón. No es un millón por ciento. 10.000... ¿Cuánto sería? O sea, 1.000% es 50.000. Es 9.000... Ah, no, perdón. Es prácticamente 11.000 por ciento. No, es menos. Es 9.000 y tantos, creo que es. No, no, no es. 9.600 por ciento aproximado. Exactamente. 9.600 por ciento aproximadamente. O sea, hizo una reducción de costos y precios de más del 60 por ciento. Creo que es 64 o algo así. Y la reacción del público fue explosiva. Es decir, fue súper sensible el precio. O sea, ni siquiera era un producto que era como el pan, ¿no? Que es sensible al precio. Era un producto que recién se estaba introduciendo. Era una manera distinta de transportarse. Pero fíjense cómo reaccionó la demanda. Al punto de que una disminución de más del 60 por ciento del precio originó un aumento de la venta en 9.000 y tantos por ciento. Ahí entra una ley que no se los he explicado. O sí creo que... Sí, sí, sí. Sí se los expliqué. En la ley de creación de riqueza. ¿Cuál es esa ley que les expliqué que tiene que ver con este incremento de las unidades vendidas de 5.000 a medio millón? Más de medio millón. Y en el caso del precio disminuyó de 850 a 300. Hay una ley que permitía hacer eso. Por eso le decía, los informales saben mucho de estas leyes. Sin saberlo, sin haberlo estudiado, en ESAN, nada. Ahí. Y no tiene que respetar el régimen económico, constitucional y nada de eso. Esto es una cosa intuitiva. ¿Qué hizo? ¿Cómo se llama esa ley? Yo les voy a decir, es la ley de economía de escala. Se los dije. ¿Qué cosa es la ley de economía de escala? Es la reducción gradual de los costos unitarios. Fíjense, costos unitarios. Cada vez que uno va comprando más y más y más de insumos, cada vez la economía va haciéndose presente. Entonces, el costo unitario desciende de manera gradual cuando la producción aumenta. O sea, yo les puse incluso el ejemplo del panadero. Dije, si se lleva un saco de harina pagada a 400 y producía 1.000 panes, ¿qué pasa cuando quiere producir 2.000 panes? Tendría que comprar otro saco de harina. Va al proveedor y le dice, ¿cuánto me dejas el saco de harina? Tú me cobras 400. Si te llevo 2, ¿cuánto me lo dejas? Y pactan a 300 cada uno. Entonces, cuando produce 2.000 panes y le costó 600 soles los dos sacos, entonces tú divides 600 soles entre 2.000 unidades. ¿Cuánto te salía el costo unitario? 30 céntimos. Versus, si tú dividías los 400 soles entre 1.000 panes, ¿cuánto te salía? 40 céntimos. O sea, a mayor niveles de producción, los costos unitarios van bajando. Eso se puede hacer cuando hay una reacción bastante positiva de la demanda. Y eso que él era, estaba solo prácticamente en el mercado. Él prefirió trabajar para el americano, o sea, darle mayor niveles de calidad de vida para que se transporte de otra manera, que estar cobrando menos precio, perdón, menor producción y mayor precio. Que es la del monopolio, ¿no? Bien, entonces, para bajar costos tienes una ley muy importante. La ley de economía de escala. Aumenta tus niveles de producción para bajar tus costos unitarios. ¿Por qué? Porque coincide justamente con la ley de la demanda. La ley de la demanda dice, en la medida, dice, si los factores se mantienen constantes, en la medida que los precios bajan, la cantidad demandada aumenta. Por eso lo haces. Vamos a hablar un poco de los costos. Ustedes ven ahí cuatro columnas, ¿ya? Una columna de unidades producidas, la de costos fijos, costos variables y costos totales. Usualmente el que no sabe economía se fija en los costos totales y dice, wow, dice, no hay nada de producción y tengo que parar un millón. Y cuando veo que el costo total sube de 500 a 5 millones 600 mil, son unidades producidas 100 mil. Y cada vez que va subiendo las unidades producidas, va subiendo los costos. Paso, dicen, no, así no puede ser, porque, ¿cómo es posible? No, tenemos que hacer algo al respecto. Y se fijan en los costos totales. Y eso no es un buen análisis. El verdadero análisis no es el costo total, es el costo promedio. Porque uno se puede aturdir diciendo, paso, este producto debe ser carísimo, porque miren, cómo pasa de 5 millones a 12 millones, de 12 millones a 15 y de 15 a 16 cada vez que va subiendo las unidades producidas. No, hermano, esto no me conviene. Y no se han fijado bien. Y es que hay el costo promedio. ¿Y qué cosa es el costo promedio? Es la división del costo total sobre unidades producidas. ¿Cuánto es el costo unitario, el costo promedio, cuando son 100 mil unidades producidas? A ver, ¿quién me dice cuánto es? O sea, tienen que dividir 5 millones 600 entre 100 mil. ¿Cuánto es el costo promedio de ese nivel de producción de cada unidad? ¿Cuánto es el costo promedio de ese nivel de producción de cada unidad? 56, por lo menos. Así es, 56 dólares. Y a 300 mil unidades, ¿cuánto sale? El ingenuo, o sea, el que no sabe economía diría, pucha, seguro va a subir. Fíjense cuánto sale. O sea, 12 millones 300 mil entre 300 mil. 41 bajando. Exacto, ya ve cómo engaña las cifras. Es decir, cada vez que va aumentando la producción, los costos promedio va bajando. Entonces, ¿cuánto es finalmente el costo promedio a 900 mil unidades? Divide 18 millones entre 900 mil, lo cual significa 20 dólares la unidad. O sea, es mejor producir a 900 mil porque los costos bajan que producir a 100 mil. Que es 57 dólares, algo así. Entonces, los costos pueden afectar, pero no determinar los precios. Algo importante también es añadir una situación. Los costos pueden aumentar cuando la curva desciende. Esto se le llama la ley de rendimiento y crecimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno tiene que hallar un punto óptimo. Cuando sobre todo cuando trabajas con número de trabajadores. Tienes que hallar el número de trabajadores óptimos a contratar. No se trata de contratar más y más mano de obra para lograr mayores niveles de producción. No es así. Uno tiene que hallar el rendimiento marginal. El rendimiento marginal. De cada trabajador. A un punto que establezcas el trabajador más productivo. O sea, ¿cuál es el número de trabajadores que te permite maximizar tu producción? Es aquel en cuyo rendimiento individual aporta más que el resto de trabajadores. ¿Qué número? ¿El tercero? ¿El segundo? ¿El primero? ¿El quinto? ¿El sexto? Eso lo verás cuando hagas un costeo por trabajador de sus aportes a la producción total. Eso se llama ley de productividad marginal. ¿Y por qué rendimiento decrecientes? Porque llega un momento en que los trabajadores, cuando tú los pones a trabajar en un local y tú no amplías y no haces inversiones, por ejemplo, en máquinas, herramientas, equipos. Y los trabajadores empiezan a estorbarse o empiezan a incomodarse o empieza lo que se llama la sobreexplotación del factor trabajo. Y entonces vienen los problemas. O sea, uno nunca debe pensar que cuanto más trabajadores, más producción. Y eso es el nivel de producción. Hasta que llega un punto en que tú dices, uy, ya empieza a descender la producción. Como voy a, a continuación, presentarles una gráfica. Ya para que vean un poco el tema de los rendimientos decrecientes. Un ratito, por favor, voy a ubicar. Este de acá, lo voy a poner a continuación. Me refiero así. Para yo hallar el rendimiento máximo, o sea, cuál es el número de trabajadores. Yo pongo una tabla de tres. Digo, factor fijo, supongamos tú alquilas una tienda, listo. Quiere saber cuánto es el número óptimo de trabajadores. Entonces yo digo, bueno, si contrato el primer trabajador, que es este de acá, sobre un área de terreno, supongamos 100 metros cuadrados. Porque este es un ejemplo de la producción de patatas para darle un poco de facilidad de aprendizaje. Y este trabajador me rinde 10 patatas. Entonces yo grafico y lo pongo aquí. Y el segundo trabajador, porque ningún empresario se va a conformar con un solo trabajador, va a decir, voy a intentar a ver qué pasa con un segundo trabajador. Entra un segundo trabajador y resulta que el segundo trabajador le agrega el total. Finalmente el producto sale 30 unidades. Pero entre el primero y el segundo hay una diferencia. No todos los trabajos son homogéneos. Y es que entre el primero y segundo, el segundo es más productivo que el primero. El primero aportó 10, pero el segundo cuánto aportó? 20. 20. El tercero. 80. 80 más 30 es 90? 60. 60. 60. 60, 60. 60. Luego, un cuarto trabajador, totaliza 140. ¿Cuánto agregó? 50. 50. El quinto trabajador aportó al total 180. ¿Cuánto agregó él? 40. 40. Y finalmente, ¿qué pasó con el sexto trabajador? Ya no aportó. Ya no aportó. Esto, esta curva que ustedes han visto, que ha ido comenzando así. Bonito, ¿no? Hasta ahí, bacán. ¿Por qué? Porque se está yendo hacia arriba la curva, o sea, al máximo rendimiento. Pero una vez que entra el cuarto trabajador, empieza a ocurrir un fenómeno. La curva ya no va hacia arriba. O sea, ya no está creciendo a tasas máximas. Está creciendo a tasas decrecientes. Y entonces se va haciendo cada vez, ¿qué? Más echada la curva, ¿no? Hasta un punto en que entra el último trabajador y empieza a decrecer, ya no el rendimiento, sino la producción total. Eso físicamente se llamaría como ley de saturación. Bueno, en un espacio no pueden entrar todos. Porque si entran todos, o sea, me refiero, lo finito, lo infinito, no puede entrar en lo finito, pues. Entonces, si tú tratas de meter más y más, como hacen algunas universidades, ¿no? Meten así alumnos por doquier y no saben que eso es contraproducente, porque ya no empiezan a aprender los alumnos, sino que se empieza a sentir incómodo, ¿no? Demasiada gente, hacen un pequeño ruidito, dos ruiditos, y el profesor no se concentra y menó a los alumnos. Y en lugar de estar teniendo más alumnos, empieza a decrecer su rendimiento en la universidad. ¿Por qué? Porque metió demasiado alumno. Ya empezó a tener deficiencia de aprendizaje los alumnos de un salón que era de 40 y metieron 60. Eso es lo que ocurre cuando tú pones trabajador, trabajador. Entonces, ¿dónde debería plantarse la empresa? ¿En qué trabajador debería cortar? Porque si yo me guío por la producción total, yo diría, me quedo en el quinto trabajador porque me ha rendido 180. Y eso es falso. Porque una cosa es la producción total y otra es la producción individual. ¿Cuál es el producto óptimo? ¿Cuál es el trabajador óptimo? El número de trabajadores óptimos a contratar. ¿De acuerdo a la curva? Para mí el tercero. Exactamente. El tercero también. El tercero. ¿En el punto de inflexión eso? Exactamente. Ese se llama el punto. Si tú te pasas, eso se llama desperdicio. Porque estás contratando un trabajador más sabiendo de que el rendimiento no va a subir, sino va a bajar. Estás desperdiciando tu dinero. Y si lo haces al revés, significa no contratas lo suficiente. Si no contratas a dos y no a tres, estás desaprovechando. ¿Qué estás desaprovechando? Las máquinas. ¿Qué estás desaprovechando? El local. ¿Qué estás desaprovechando? Las instalaciones. Entonces, el punto, ni abajo ni arriba, es el S90. Y ahí yo les voy a demostrar cómo en ese punto es donde se comprende mejor por qué no funciona el socialismo. Porque los socialistas, ¿qué es lo que miran? Miran el producto total, dicen 90. Los tres han hecho posible, en los noves, ese se llama colectivismo. Los tres han hecho posible que se llegue a 90. Por tanto, hay que pagarles a los tres por igual. Equitativo, ¿no? Todos son iguales, a todos hay que pagar igual. La pregunta es, ¿qué va a pasar cuando apliquen una política socialista de que a todos hay que pagarle igual trabajo? Así ellos dicen, igual trabajo, igual salario. Bajan los rendimientos. ¿Qué dirá el tercer trabajador? A ver, voy a poner un ejemplo, mire. Cada patata cuesta un sol. ¿Ya? Cada patata cuesta un sol. El producto total de las patatas por los tres, ¿cuánto es? 90. Por tanto, hay 90 soles ahí, de ganancia. Se los reparte de manera equitativa, ¿cuánto le tendría que darle a los tres, cada uno? Equitativamente, si pienso como socialista. ¿Cuánto le tendría que pagar a cada uno? 30. ¿30, 30, 30? Sí. ¿No es cierto? Ok. ¿Qué va a decir el tercer trabajador? A ver, el tercer trabajador está aportando, según la gráfica, 60, ¿no? ¿Cuánto le está pagando? 30, está loco. 30, ¿no es cierto? Él se esfuerza por 60 y le pagan 30. Claro, pues no le conviene, pues, ¿no? ¿Y qué va a decir el segundo trabajador? Ah, bacán, pues me conviene. No tanto, fíjate bien. No, se va a quejar más bien, se va a quejar porque a él le dan algo parecido, pero su rendimiento llegó a ser como solo 20 veces más nada más que el primero. No, pero fíjate bien, es que tú estás mirando del segundo al tercero y estás viendo de que le están pagando cuánto, 20, o sea, le están pagando 10 más, ¿no? Porque debería haberle pagado 20, pero le están pagando 30. Ah, no, razonaría igual que el tercero, entonces. Exacto. ¿Qué cosa está diciendo? Diría que, o sea, si yo estoy produciendo... Él se esforzó más. Yo me estoy produciendo como 20 y el otro que me está produciendo como 10. Exacto. ¿Y por qué yo voy a estar revisando? Porque le paga al de 10 lo mismo que a mí. Claro, está mal. Entonces, el socialismo conduce a la pobreza porque en lugar de producir 90, ¿cuánto va a producir en total con esa forma de distribuir equitativamente la riqueza? Al final se van a tirar a 10, ¿no? Todo se va a tirar a 10. En internet y en Facebook hay un video donde un profesor les enseña a sus alumnos cómo es el socialismo por medio de darle sus calificaciones a toda la misma cantidad. El promedio a toda la misma cantidad, el otro examen le da la misma cantidad. En el último examen, como saben que le van a dar la misma cantidad, ninguno se esfuerza. ¿Cuánto va a caer la producción? De 90 quedaría a 30. A 30, efectivamente. Ahí está la explicación de la pobreza. Y luego quedaría a 10. Exacto. Cada uno se esforzaría por 10 porque sabe que va a recibir 30 al final. Entonces, el tercero ya no se va a esforzar por producir 60. Solamente con 10 ya tiene 30. El segundo igual. Ya no se va a esforzar por 20, se va a esforzar por 10 porque igual le va a pagar 30. Y igualmente el primero va a decir, bueno, sí, es 10 y me va a pagar 30. Entonces, la producción, la riqueza en un país, teniendo una política socialista, se empobrece. Produce menos miseria. Ahí ven Venezuela como la gente escarba la basura para comer, porque no hay. Esa es la política que aplicó un empresario que se llama John McKee. Búsquenlo en internet. The World Food Market. Él era un socialista que hizo empresa por allá por los 80. Y ahora es millonario. No hay millonario porque fue socialista. Fue millonario porque aplicó las ideas de Von Mises, de Adam Smith, en su gestión de negocio. Porque a él era un hippie. O sea, es un cambiante. Que le había enseñado que a sus empresarios, a sus trabajadores, tenía que pagarles a todo por igual. Y entonces, él le aplicó lo que le había enseñado su maestro del socialismo. Y su empresa, cada vez iba rindiendo menos y cada vez las ventas iban cayendo, hasta el punto que quebró. Entonces, él se agarró y se quedó picón. Dijo, no puede ser, me han engañado. A mí me dijeron que yo podía construir el paraíso socialista dentro de la empresa que había constituido. Y encima era peor, era vegano. Toda la onda hippie. Y pues, no, me han engañado, me han engañado. Así que dice que no sé con quién se encuentra. Y le dan los libros correctos. Le dan el libro a Adam Smith, le dan el libro de Mises. Y aplicó eso mismo. Y se convirtió en una cadena a nivel nacional en Estados Unidos. Se llama World Food Market. Comida vegetariana. O sea, productos naturales. Y este tipo, por haber abrazado las ideas y haber aplicado eso. en la gestión de su empresa. Ahora es uno de los que está ahí propugnando. Y él es el que ha escrito un libro con unos hindúes que ya se desvió. Capitalismo Consciente. Búsquenlo ahí. Capitalismo Consciente. John McKee y Raksasodia. El hindú es el espiritista, el espiritual, que también ha hecho trabajos de investigación sobre empresas que han aplicado el capitalismo dentro de su empresa. Y el otro, John McKee, que la pasó. Él habla por su propia experiencia. Cómo él aplicó el socialismo en su empresa y le fue mal. Y cuando aplicó el capitalismo. Y eso era lo que él quería. En realidad, él tenía ese sueño de que un trabajador para él era como una aspiración personal. De verlo bien, bien pagado. Y eso lo consiguió con el capitalismo. No con el socialismo. Búsquenlo ahí. Capitalismo Consciente. John McKee. McKay es McKay. K-Y. Profe, lo que no le llegué a entender muy bien es por qué la producción, por qué solo se llegaría a contratar, solo hasta Max, se debería que contratar máximo, en este ejemplo, a tres trabajadores. Porque el aporte del cuarto, si tú ves, de 90 a 140, cae en 50 unidades. Ah, ya. El cuarto, cuando pasa del cuarto al quinto. El quinto, ¿cuánto aporta? De 140 a 180. 40 nada más. 40. Entonces, el máximo a producir es con el tercero, porque aporta 60. Ah, ya. Muchas gracias. Sí, de nada. Lo que tienen que ver es la curva, ¿no? Cómo se va yendo. Cómo la tasa de crecimiento es decreciente. Esa es la clave de ahí. Por eso, en el análisis, hay que ver, no el total que engaña, hay que ver el individual. O sea, haciendo colectivistas, haciendo análisis colectivistas, se van a ir a la quiebra. Tienen que hacer el análisis individualista. Eso se llama individualismo metodológico. Eso lo enseña la escuela austriaca. ¿Qué hacemos con el resto? No podemos hacer nada, pues. Porque el tema es el factor fijo. Porque apenas entra el cuarto, ya como que el cuarto del lugar se empieza a quedar chico, ¿no? O sea, ahí tienes que ampliar. Si tú quieres, por eso que le decimos, ¿por qué es decreciente? ¿Por qué es decreciente? Porque el factor fijo es escaso. O sea, no hay posibilidades de crecer con un factor fijo. Tienes que invertir. Tienes que esos límites superarlos. Porque así como el factor fijo es un límite, los trabajadores también tienen límites. Los trabajadores tienen límites de horarios. Por eso se les pone en promedio ocho horas. Porque las máquinas tienen límites. Porque el espacio tiene límites. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente tenemos que invertir. Invertir en maquinaria. Invertir en un turno más de trabajadores. Invertir en un área mayor si quieres crecer. Ahora, si te quieres quedar pequeñito, quédate donde estás. Pero la única manera de crecer es invirtiendo. Más máquinas. Por eso necesitamos ahorrar para invertir. Esa idea keynesiana de que no hay que consumir todo. O sea, que no hay que ahorrar nada. Hay que consumir todo. No habría para crecer, pues. ¿Correcto? Entonces, eso era lo que quería compartirles con respecto al tema de los costos. Creo que podemos ir sacando algunas conclusiones. Entonces, hay cosas que tampoco la propia literatura en la economía, sobre todo la clásica, no considera estos costos. Esto de aquí. Muchas regulaciones también forman parte de los costos. Pero lo que no han aprendido todavía, por lo menos no sé, yo ignoro, es cómo cuantifican las regulaciones. O sea, cómo la internaliza una empresa. Johnny, ¿cómo internalizas tu impuesto predial si es que tienes que pagarlo? El impuesto a la cabala o cuando tengas que mudarte. ¿Cómo lo pones dentro del costo fijo, costo variable? O sea, ¿me entienden? O sea, hay el verdadero costeo, también tiene que encontrar sus líneas de salida. Porque el entorno en que nos desenvolvemos, es un entorno intervencionista. Es un entorno regulatorio. Profesor, pero ahí también se considera como un factor en la producción también. No, eso se llama costo hundido, se llama. Tienes que pagarlo sí o sí. Ya eso no tiene nada que ver con que vas a producir más. Es un costo que tú lo tienes que asumir. Por ejemplo, no sé si habrán escuchado que la SUNAT, cuando le dicen a las entidades perceptoras de IGB, depositen eso en las cuentas del Banco de la Nación. Ese acto administrativo que hace la empresa para separar el IGB de las ventas, para luego depositarlo en la cuenta del Banco de la Nación, eso tiene un costo. ¿Alguien costea eso para su empresa? O sea, ¿se dan cuenta el impacto en términos de costo, las regulaciones? O sea, a ver, SUNAT te paga porque al chico que tú lo mandas y le pagas, no sé, cinco soles o gaseoso, le pagas el taxi. ¿Eso entra como costo productivo? O sea, que lo puedes vender al final, lo pones en el precio y el precio finalmente te determina si tienes margen o no de ganancia. Pero recuerda, profesor, que los empleados tienen sueldo fijo. O ese chico, o ese mensajero, o ese que va al banco. Claro. ¿500? Sí, yo lo sé. Sí, yo lo sé. Pero me refiero que ese acto administrativo. O sea. No aporta valor a la empresa, en otro caso. No aporta valor. No, genera déficit, de todas maneras es un gasto, ¿no? O sea, lo que yo me refiero es el acto administrativo, porque el acto administrativo es un acto del cual no es para la producción de la empresa. Exacto. Exacto. Entonces. Lo costea la empresa, la empresa lo paga. Y no lo costea. Eso, eso en economía se llama costo de oportunidad. El chico que debería estar dos horas dedicadas a resolver procesos administrativos. O sea, cómo hacer más viable internamente para que los procesos internos entre contabilidad y administración, contabilidad y finanza, contabilidad y producción, etcétera, esté, digamos, rutinado. Digamos así, que se forme una norma y ya no tenga que la gente estar preguntando, entrenándose. Simplemente la normatividad interna ya le permite actuar de manera más agil. Eso que no está dentro de la norma. Ese costo de oportunidad, eso que dejó de hacer, es decir, hacer las rutinas normales de la empresa. Ese costeo es un costo. Es decir, dejar de hacer algo para la empresa significa un costo. Ese costo es lo que yo no veo en las empresas que lo hagan, lo han internalizado. Lo que ven es el costo, digamos, objetivo. Digamos, dicen, ah, yo le di 20 soles, yo le di la propina o algo así. Eso sí, pero lo que deja de hacer por esas dos horas que tiene que ir a llenar un papelito, va al banco de la nación, deposita el dinero o cosas parecidas. O hace para la gestión, para que luego lo hagan por internet todas las transferencias. Entonces, ese acto administrativo que no es de la empresa, sino la del gobierno, porque le está facilitando a la SUNAT, que la SUNAT debería pagarle a la empresa por ese acto administrativo. No lo ven internalizado dentro de los costos de producción, ¿no? Entonces, debería ser al revés. La SUNAT debe enviar a su servidor público para que vaya a la empresa a tocar las puertas. Exacto. Eso es lo que se quejaban los empresarios con el tema de las detracciones. Esos descuentos que a veces uno tiene que separar porque es una percepción antes que cobre la factura total, tiene que depositar el consumidor en una cuenta que tiene que estar habilitada y que luego, que una vez que termine el trabajo, va a pagar todo, le da la SUNAT, le devuelve todo lo que pagó el consumidor. Bueno, eso de ahí, tampoco esa detracción, tampoco forma parte, no lo costea la empresa. O sea, el hecho de no tener el dinero, él ha brindado un servicio y no le ha dado el dinero, porque primero tiene que cumplir con la SUNAT y luego se puede quedar con el importe bruto. Bueno, ese dinero que no lo tiene es un costo que está dentro del entorno. Entonces, cuando uno mira que, cuando uno mira el aparato administrativo, en realidad, uno está mirando es parte del cumplimiento que tiene la empresa que realizar para estar alineado con los intereses del gobierno. O sea, cuanto más aparato administrativo tiene una empresa en un entorno intervencionista, esa burocracia que creció por razones de tamaño de la empresa, una parte de ese crecimiento es para el cumplimiento de las regulaciones. Eso no se lo paga el gobierno. Eso no lo costea como costo de oportunidad económica o costo de oportunidad de capital. Porque ese dinero, ese dinero, ese acto administrativo con la autoridad, le supone que está dejando de hacer cosas para la empresa. Bien, entonces, para ir cerrando, los costos son subjetivos. Porque decidir cuánto, si 20 dólares o 21 dólares y venderlo al precio de 24 dólares, el decidir el costo entre 21 y 20 dólares es un acto subjetivo de la persona. O sea, ponerle 5% o 10% de margen de rentabilidad de cada producto es un acto subjetivo. Es un costo que tú asumes de manera subjetiva. Por eso las gestiones de gerentes y gerentes son distintas a pesar de que puede estar en la misma empresa. Entonces, los costos fijos, ya saben, pueden ser variables. Ahora, esos costos fijos en entornos ruidosos por la política, esos costos fijos ahora en estos dos últimos años deben haber cambiado considerablemente. Lo que era un costo fijo previsto para dos años, su horizonte se ha recortado con la cuarentena. Entonces, tú ves un montón, llaman y a un teléfono hace dos años ya no es lo mismo. Han reducido, otros se han expandido. Porque lo que más ha expandido es el tema de las farmacias, el tema de la limpieza, de los alcoholes, de la mascarilla. Esos son los que más se han expandido. Y lo que se han contraído ha sido gastronomía, restaurante, turismo, hoteles, eventos. Eso es lo que se han comprimido. Entonces, los costos fijos en entornos ruidosos, buiciosos, controlistas o pandémicos, etcétera, se ha cortado. Ya ni siquiera es el largo plazo. En dos años, tanto ha sido la presión porque a todos vayan a su casa que ha traído los costos fijos a mediano plazo. Ya no a largo plazo. Por otro lado, la tercera idea clave es los costos pueden ser medidos en términos de unidades y precios. Pero hay otros costos que no necesariamente pueden ser medidos porque no están habituados los empresarios a realizar mediciones, así como lo hemos mencionado, de regulaciones. El costo de oportunidad de tener una persona distraída haciendo cosas para el gobierno. Y por último, no todo aumento en tus costos necesariamente tiene que aumentar precios. ¿En dónde? En aquellos productos que son bastante sensibles, salvo que lo hagan todos a la vez. Si lo hacen todo a la vez, tú lo subes. Pero si te toca a ti, por razones de gestión, subir y el resto no, porque ellos sí tienen eficiencia en su gestión, no, no procede, pues. O sea, simplemente no lo puede subir el precio, ¿no? Porque el resto no lo ha subido. Bien, eso sería todo por el día de hoy. En términos del tema de hoy día, los costos dependen de los precios y del tiempo. Eso es lo que abordamos esta semana. Entonces, ya estamos en el recorrido casi final de nuestro curso. Nos faltan cuatro sesiones más que acaba el primero de junio. ¿Ya? Bien. Entonces, nos despedimos. Y no sé si tendrán alguna pregunta adicional antes de cerrar. No, bueno, que también técnicamente hablando de costos, también hay un componente contable que son la depreciación de los activos que también deberían ser incluidos en los costos de producción. Sí, sí, está toda la razón. Sí, tiene forma parte de eso. Nosotros le llamamos a eso inversión de reposición. Claro, también se llama depreciación. La depreciación te conduce en inversión de reposición. Y claro, que no todo lo contable para nosotros es útil, ¿no? Para explicar la economía. Algunas cosas sí, otras no. Ajá. Gracias, profesor. Bien, entonces, podemos despedirnos y nos vemos el próximo día miércoles a las 7 de la noche. Muchas gracias y nos vemos la otra semana. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Buenas noches. Hasta luego, profesor. Muchas gracias por la clase. Muchas gracias a usted. Muchas gracias, licenciado Tapia. Chao, chao. Cuídense.